Pedro Lara, presidente de la Cámara Nacional de Industria de Desarrollo y Promoción de Viviendas, informó que tras la cancelación de subsidios este año para que los trabajadores alcancen un crédito de vivienda, en Zacatecas se afectó de un 70 a un 80%, por lo que desde la Administración Estatal implementaron un nuevo esquema de subsidios. El panorama está complicado, de hecho, a nivel nacional, varios desarrolladores se quedaron con inventario y fue el hecho de que en enero se cancelaron los subsidios. Yo te pongo en el ejemplo concreto de Zacatecas. Yo creo que el Estado de Zacatecas requiere, la mayoría de la gente que quiere adquirir una vivienda, yo creo que el 70 o 80% requiere del subsidio. ¿Por qué? Porque los montos salariales son bajos y el resultado de su capacidad de compra es muy baja. Entonces, si no hay un subsidio que se venía dando como de, era un promedio de hasta 80 mil pesos, pues difícilmente se puede adquirir una vivienda. Nosotros como Canadevi, a través del gobierno del Estado, por la CEDUBO, con la arquitecta Lupita Marchand, se implementó un subsidio, un subsidio de aproximadamente 40 mil pesos, que fue una ayuda, y de alguna manera fueron cerca de 300 viviendas las que pudimos rescatar de gente que se había quedado sin ejercer su crédito porque no completó su monto de adquisición y surgieron estos nuevos subsidios. Sin embargo, indicó que para los desarrolladores de vivienda ha sido un buen año, ya que se están cumpliendo las metas que se plantearon al inicio de este. En el Estado de Zacatecas vamos bien, las metas en el Infonavit, que es el principal cliente de los desarrolladores de vivienda, la mayoría de las viviendas que desplazamos en el Estado, la meta es de 4 mil 700 distracción de viviendas, y en este mes ya vamos muy avanzados en las metas. Entonces yo creo que en ese sentido los desarrolladores llevamos buen paso, la vivienda se está escriturando a tiempo, y creo que las metas sí se van a cumplir en el tema del Infonavit. El rango de banda de 350 mil pesos, que son la gente que gana 2.7 U más, es el tope, y pueden adquirir vivienda hasta los 800 mil pesos, en el caso de Infonavit. Pero yo creo que el rango importante que se desplaza en el Estado es la vivienda de alrededor de 400 mil pesos. Con imágenes de Fernando Ochoa para Canal 15, Alejandra Márquez.